Bueno, estamos con Damián Arbil para Faro Web. Bueno, Damián, contanos un poco, ¿cómo lo viste el empate hoy? Eh, no, en el primer tiempo jugamos muy mal. En el segundo tiempo pudimos revertir la situación, mejoró, mejoró el equipo, mejoró bastante, pudimos llegar al empate y, bueno, tratamos de ir a buscarlo después, pero se hizo difícil. ¿Qué expectativas le genera al plantel la llegada del nuevo cuerpo técnico? No, siempre que llegue un técnico nuevo se renovan las expectativas de todo, ponen las ganas, así que, bueno, esperemos que sea para bien y, bueno, que comience una nueva etapa y creo que sí, bueno, que sea rápido el cambio porque necesitamos lo suficiente porque si no ya vamos a quedar muy lejos. No hay más margen, ¿no? ¿Ya? ¿Con este empate hoy? No, no, ya no hay más margen, hay que empezar a sumar de a tres, sobre todo de local, así que, bueno, ya empezar mañana con un nuevo técnico a pensar en el partido del Chabón. Bueno, y la última, Damián, así como te hiciste responsable vos, ¿no? En pergamino por el primer gol de Dulaján. La verdad que hoy hay que rescatar que estuviste dos mano a mano y gran parte del punto hoy es, espero que te lo diga vos, ¿no? Sí, sí, uno está para eso, es el trabajo que me toca, tratar de salvar al equipo en las situaciones que lo necesita, bueno, por suerte hoy lo pude hacer. Vale, muchas gracias. Gracias.